Este fin de semana en TN Deportivo, Vélez-River. Todos los detalles de un choque decisivo para el ánimo millonario. Además, cada vez más arriba, Boca quiere seguir su mando de A3 frente a San Martín de San Juan. Y después de las polémicas, ¿qué va a pasar con los árbitros tras una semana caliente? TN Deportivo con Nico Singer, Juan Butilovsky, Marcelo Fiasche y Pablo Gravellone. Sábado y domingo, 13 horas por TN. Sábado y domingo.